A ver, vamos a ver si los ganadores nos contestan, que se reporten para su premio Bueno, bueno, con Mario, de aquí del negocio, parceros dos Somos aquí de la comida de los perros Fue ganadora, ganador Mario, de un paquete de carne asada, con un bala de comida, una playera, unos pequeños tecates Aquí en parceros Tienen que venir aquí al negocio Si justo ahorita o mañana, como veo Desde ahorita ya lo tenemos Que te diga cuándo pues Ah, Renzo nace el lunes Ok, sí Pero hazle show, felicítalo bien ¿Qué tal, Mario? Muchas felicidades Fue ganador de una canasta Yo aquí se la guardo entonces, no se preocupe Aquí el lunes, usted viene aquí, su carne la se la guarda ahí en el congelador Ok, no, que se la pasa a todos, a toda madre vamos a decir y muchas felicidades No, vamos a ver,anno, aquí lo esperamos el lunes entonces Suerte Sí Igualmente, igualmente, feliz año Gracias Le hablamos a ese Y ahora háblale a este Vamos a marcarle a Juan Vázquez Pero, pero dile, estamos hablando de parceros Doc Muchos felicidades Acabas de ganar así, darle más emoción sí, ya vamos a marcar ya porque no tengo el número 81 81, 12 5, 5, 5 vamos a marcar a Juan Vásquez y él compra aquí o en punto siempre lo veo en el punto de Valle Soleado ¿cómo andamos Juan? muchas felicidades saliste sorteado de una canasta premio mayor de los grandes, de los primeros tres lugares fuiste sorteado de tu canasta tu paquete de carne asada tu vale de comida para perros tu playera hay unos secatitos todo de todo no sé cuándo quieras pasar por ellos aquí al negocio sí, 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 me dijo Arturo ahorita que que viniste ahorita pero apenas estábamos rifándolo mande ándale aquí te esperamos entonces Juan sí, aquí te veo y muchas felicidades aquí nos vemos mañana aquí nos vemos mañana a ver, suerte a ver vamos por el otro este, este, sí, márcale sí, porque vino ahorita ese es ir hace rato güey vamos a ver 81 20 no cabe no cabe no me contesta qué onda no, pues mañana sí, mañana ese mañana y de los de acá vamos a marcarle ya se recoge en punto sí viene aquí también bueno tocayo cómo andamos aquí con la novedad qué cree qué cree muchas felicidades no le pegó al bordo mayor de la canasta y y se sacó un paquete de carne asada sus salchichas su playera su vale de comida y un vale de comida para perros cómo ve de 15 kilitos ay y creo que viene un 6 de tecates también sí con sus 6 de tecates y dulces sí y muchas felicidades y no sé si si gusta venir mañana por el paquete o se lo llevo o como vea usted no venga aquí yo no sé dónde está el negocio o 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 su comidita ahí tiene un trae un vale de 15 kilos y ahí está un paquete de carne son 3 kilitos de carne de la san juan mucha madre a empezar bien el año sí para que antes de cerrar el año sí vámonos hijos no pero aquí mañana paso por él aquí va a estar desde las 9 de la mía vamos a estar abierto sí ah dónde le toca yo aquí lo esperamos y ya no no ve cómo le pegamos y todo fue en vivo y todo el pedo ahí lo puede checar eh Andre muchas felicidades toca yo cuídese mañana no vemos